Hola que tal como estan? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Antes de comenzar con el videote pedimos te suscribas al canal y nos dejes su comentario. Nieto de Vicente Fernández se casa en elegante y ostentosa boda. Don Vicente Fernández y esposa asistieron al evento. La nieta de Don Vicente Fernández, Cici Fernández, hija de Vicente Fernández Jr., se casó el pasado 8 de febrero del 2020 por lo civil con su novio Marcelo Garza, con quien hace un mes ya se había casado en un ritual espiritual en Puerto Vallarta. Pero finalmente llegó el gran día y contrajeron nuncias por la iglesia donde Cici lució un elegante vestido de novia además de un maquillaje y peinado clásico. Sin duda los novios echaron la casa por la ventana pues la ceremonia estuvo llena de detalles, todo el camino hacia el altar tenía flores blancas. En las imágenes que ya circulan en redes sociales se puede observar a la pareja saliendo de la iglesia de la basílica Zapopan felizmente casados. Ante esto los comentarios no se hicieron esperar pues los seguidores quedaron sorprendidos con lo espectacular que se veía Cici Fernández e incluso aseguraron que heredó la belleza de su abuela Doña Cuquita. Es igualita Doña Cuquita, qué bonito vestido, qué bonita es, qué hermosa, es muy parecida a Cuquita, esposa de Vicente Fernández, escribieron en redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.